La ciudad ya cuenta con 15 centros comerciales organizados, con distintos niveles de organización, pero consolidados y formalizados y con herramientas de gestión ya disponibles en cada caso. Se han avanzado el año pasado con relevamientos que han hecho pasantes universitarios en todos estos centros comerciales, relevando las necesidades y demandas, pero también relevando las características propias, la oferta que tiene cada centro comercial para que nos permita diseñar herramientas de promoción, tarjetas y programas de fidelización de clientes, eventos promocionales, se están programando un par de eventos ahora en Fisherton y en Avenida Alberdi, profesionalizar los centros comerciales y además hemos iniciado en noviembre, hemos presentado una línea especial de financiamiento para los comercios que forman parte de los centros comerciales a cielo abierto con una tasa muy especial, la mejor tasa que hoy tiene el mercado para créditos comerciales que está en 10,5%, es un crédito que otorga el Banco Municipal con una bonificación de la tasa que hacemos desde el municipio, lo que nos ha permitido mejorar y facilitar remodelaciones, ampliaciones, inversiones en equipamiento de locales comerciales que forman parte de los centros comerciales de la ciudad, lo cual contribuye al mejoramiento del centro comercial en general. Hay obras que se están anunciando en cada centro comercial de iluminación, que es un reclamo muy fuerte, el principal reclamo que hacen los comerciantes, más allá de la seguridad y que tiene relación directa con la cuestión de la inseguridad, en iluminación en 6 centros comerciales con una inversión de 2 millones de pesos y estimamos además que esas propuestas y esos proyectos de mejora en las condiciones de entorno que tienen los centros comerciales van a seguir en esta primera parte del año porque hemos dispuesto desde el municipio a apostar fuerte por los centros comerciales como una forma de generar una distribución más equitativa, tanto del consumo como de la renta en la propia ciudad. Y la ciudad cuenta con más de 15, unos 25 centros barriales que tienen una presencia muy fuerte, que retienen el consumo en su propio barrio y que es necesario apuntalar. El centro tiene su atractivo y tiene su propia impronta, pero cada barrio de la ciudad tiene una identidad muy fuerte y algunos de ellos además históricamente muy instalados. Así que bueno, en ese camino también vamos a avanzar. En estos días el banco ha inaugurado una nueva oficina en Fisherton que también va a trabajar muy directamente con ese centro comercial. Próximamente lo va a hacer en Empalme Graneros, también en el mercado de productores. Así que bueno, se trata de una presencia barrial también desde un área como la nuestra. En materia de captación de inversiones, digamos, y de atraer inversiones a Rosario como una plaza para empresas internacionales de nivel internacional, yo creo que en eso hemos tenido como ciudad un momento muy interesante de post-convertibilidad, digamos, apenas salido de la convertibilidad hasta el 2005-2006, fue cuando se erradicaron algunas empresas con un claro perfil de empresa multinacional o internacional y creemos que está en condiciones Rosario a partir de contar con una oferta en materia de infraestructura y de espacio, tanto para erradicaciones industriales tradicionales como para erradicaciones de empresas como las que mencionabas, Globant o Accenture, digamos, que son empresas de software o de tecnología que requieren otro tipo de espacio y otro tipo de prestaciones y la ciudad va a empezar a contar a partir de los complejos de Puerto Norte, pero a partir también de otras inversiones que en el sector privado se están pensando y de alguna iniciativa que tenemos prevista también impulsar desde el plano municipal. Rosario ahora además cuenta con una oferta para espacios de erradicación y de condiciones de infraestructura generales que no estábamos contando hasta hace un tiempito o no muy largo atrás, lo cual nos va a permitir tener una estrategia más agresiva de salir a captación de inversiones y de erradicaciones nuevas fuera de la propia relocalización de empresas locales que también obviamente es otra línea de trabajo fuerte que se viene manteniendo. Así que estimamos que en eso obviamente son procesos que llevan su tiempo y que requieren de una planificación y de una estrategia, pero sí estamos previéndolo, estamos haciendo alguna gestión en ese sentido y nosotros creemos que va a haber muchas novedades durante el año. Este va a ser un año de importantes novedades en ese sentido y creemos que además esto es una línea de trabajo que merece ser continuada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!